Acá está el segundo gol, pincha rata, pelota rechazada y el chico Rodríguez, muy buen centro acá, rechaza el arquero Gagliardo otra vez y Rodríguez no tiene más que mandar al fondo del arco, muy buen centro, sale Gagliardo y Rodríguez anota el 2 a 0 de estudiante frente a los Andes.